¿Qué onda, gremilenos? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Pauser y en esta ocasión voy a hacer el unboxing del videojuego llamado Suicide Squad, ¿verdad? El Escuadrón Suicidia, edición de lujo, ¿verdad? Que incluye algunos trajes clásicos. Ya saben que estos son los villanos que supuestamente tienen que pelear contra la Liga de la Justicia de TC. Sí, entonces este videojuego lo compré en Best Buy, camaradas. Y ahora vamos a abrirlo para ver qué contiene adentro. A ver, para ver todos los goodies. ¡Uy! Por aquí atrás podemos ver a Superman tirando sus lásers rojos. Y como les digo en la edición, este deluxe contiene trajes especiales. Mira, aquí el tiburoncito tiene el traje de Superman y toda esa onda. Y este, aquí el boomerang tiene el traje de Batman o su hijo o algo así. Armas doradas, rifles y también monedas para el Battle Pass. Está en 4K, Dolby Atmos, HDR. Lo curioso es que no dice que corre 60 frames. Ojalá que sí. Pero se puede jugar online, ya sea de una sola persona o cooperativo de 1 y 4. Optimizado para el Series X. Es para adulto. Y aparte se ven aquí algunas escenas. Vamos a apreciar ahora la portada principal. Aquí se ven los personajes muy malandros, ¿verdad? Yo creo que voy a elegir primero el tiburoncito y después a la Harley Quinn. El australiano. Creo que es australiano. Y después el camarada este, el homie. Y requiere tener suscripción de Xbox y también internet. ¡Desafortunadamente! Vamos a sacarle esta calcamonía aquí. Y ahora sí vamos a abrirlo. Y aquí vienen unos folletitos. Ahorita les voy a mostrar con más detalle. Pero primero hay que poner esta calca aquí adentro. Es una costumbre que yo tengo. Ya saben, ya saben también que el propósito de este canal es que cada que vean un Xbox se acuerden de mí. Ahora, aquí están los trajes clásicos. Tiburoncito, la Harley Quinn de payasito, el boomerang. Y creo que el otro, no me acuerdo cómo se llama el otro, fíjate. Y este, y también aquí, como les había dicho, los trajes muy coquetos. Para mí sí vale la pena, amigos. Ya saben que yo subo gameplays y todo eso. Y sí me gusta estar en modo fantoche, framboyant, tipo de Cachis XIX, ¿verdad? Mostrando todos los trajes ahí de presumidote. No sé qué ramos, me gusta. Y ahora vamos a ver el disco. Y el disco dice Kill the Justice League. ¿Qué quiere decir? Mata la Liga de la Justicia. También deja mostrar aquí el lomo. Y ahí dice edición de lujo. Kill the Justice League, una vez más. Creo que este es el nombre, el título del videojuego. Esta es Squad Kill the Justice League. Y es un videojuego de Rocksteady. Y ahora colocar el disco en el Series X de Starfield. Recuerda que me puedes encontrar como Majestad Bowser en Xbox. El videojuego tiene una actualización. Y aquí es cuando me encanta tener este tecladito que, por cierto, se prende cuando lo presionas. Eso me gusta mucho para poner los códigos más rápidamente, ¿verdad? Aquí está el código. Nomás le presiona el Start. Y ahí está. Este es uno de los trajes. Y vamos a confirmar. Y ahí está. Y pesa 46 GB, cámaras. Ya saben, me pueden encontrar como Majestad Bowser. El rey de Xbox. Nombreando con todo, cámaras. Que no se les olvide. Y pues ya saben. Este es mi fondo nuevo. Creo que va a estar por mucho tiempo aquí. Muchas gracias por el apoyo. Hasta la próxima. Y recuerda, controla tu vida. Gracias. 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 Gracias.